Ok, para poder de pronto entender mejor lo que dice el instructivo, aunque realmente es un requisito, es un requisito que cada uno lea al instructivo, porque hay una serie de condiciones que son necesarias para poder obtener de pronto una buena calificación. Es importante que le den una mirada, por ejemplo, a las 10 herramientas vistas en clase, como estas que hay acá, algunos de los modificadores, miren que Probolian sí lo contaba como un elemento. Entonces es cuestión de que ustedes realmente se sienten al leer el instructivo. En los materiales hay unas condiciones que efectivamente tienen que lograr diferentes tipos de materiales. Esos materiales algunos deben involucrar texturas, o sea, mapas, para poder generar de pronto como maderas, telas, en fin, hasta un caucho requeriría de pronto traer ese tipo de texturas. Obviamente, pues aquí están como algunos de los canales que se deben utilizar. En cuanto al logo, se deben elaborar, digamos, un imagotipo en 2D, es decir, lo que ustedes hicieron en Illustrator. Y para eso, pues obviamente es bueno que adjunten los bocetos o imágenes del proceso que llevaron a cabo en ese programa. Todo esto que tiene que ver con esa parte va dentro de un mismo PDF. Recuerden que aquí lo que se tiene que hacer es traer imágenes de referencia para poder modelar el producto. Entonces el producto efectivamente necesitamos tenerlo, digamos, al lado de algunas imágenes que les pedí. Esas imágenes deben tener algunas medidas cercanas como a la vida real. Entonces en ese caso deberían poner unas dimensiones, es decir, estoy modelando una cámara y en la foto le pueden trazar una línea diciendo a la cámara del piso, a la parte de arriba mide tanto. Yo supongo pues que muchos lo leyeron antes de comenzar, si no, esto lo tienen que ajustar. Pero miren que aquí hay muchas condiciones. Todo eso que tiene que ver con imágenes de referencia, con bocetos en Illustrator, con los renders, porque también tenemos que hacer renders, básicamente va dentro de un solo PDF. Entonces ese es el primer archivo que cada uno debe subir a su carpeta, el Google Drive, un PDF con todos los elementos que les pido. Está bien, de pronto la imagen de render que se les está pidiendo acá, seguramente muchos no están enterados de cómo cambiarle la resolución al render que hacemos con ShiftQ. Pero para eso es muy sencillo, simplemente en este caso tenemos la ventana del render setup que está aquí, que es la teterita que tiene el engranaje este. Y obviamente miren que acá por defecto a ustedes les va a aparecer normalmente en 640-480 resolución. Pero lo que les estamos pidiendo, lo que les estoy pidiendo es 1920x1080, que es un formato nativo de televisión, de televisión en HD. Si alguien de pronto quiere ir a la fija puede coger este predeterminado y activar el botón de 1920x1080. Cada vez que haga render efectivamente el render se va a lograr en esa resolución. Y ya no se va a pixelar tan fácil a la hora de acercarse, aunque ahí está básicamente pixelado es porque no se ha terminado de construir el render. Ahora bien, esto una vez finalice pues lo guardamos desde aquí, desde el disquete. Y en el disquete es muy importante que cada uno le ponga el formato y el nombre, obviamente. Entonces aquí formato puede ser JPG y el nombre el que ustedes quieran. Entonces esto es otra imagen que va metida dentro del mismo PDF para que lo tengan presente ahí. Bueno, en cuanto al logo y al producto, yo les recomiendo que los integren en un mismo archivo. Recuerden que para poder, de pronto algunos hicieron el logo en un archivo y el producto en otro. Entonces en este caso lo que tenemos que hacer es venir a File, Import, Merge y tocar el archivo. Por ejemplo, aquí voy a importar RIG, Esfera. Entonces al darle Open, ustedes deben señalar todos los elementos que tiene ese archivo. Incluso le pueden dar clic en Alt y básicamente si les sale este anuncio simplemente es que hay nombres que coinciden. Entonces le dan Aplicar a Duplicados, Auto Rename. Y miren que ahí tendría el otro objeto que me traje de la otra escena perfectamente para integrarlo acá. Entonces es un ejemplo para traer. Aquí tenemos un ejercicio de una estudiante del semestre del año pasado, Valentina. Y en este caso pues ella integró su logotipo o su imagotipo y su producto. El producto perfectamente está completado. Tiene texturas, texturas que llevan mapas, texturas que llevan solo colores. Bueno, por aquí hay algunos elementos que se quedaron sin material. Pero seguramente eso fue un punto que le disminuyó la calificación. Pero lo importante es que ustedes efectivamente lo puedan resolver y ponerle materiales a todo. Ahora bien, yo sé que muchos de ustedes para fabricar los materiales lo que tuvieron que hacer fue una construcción de muchísimos materiales. En este caso pues tenemos unos muy pocos. De pronto los otros no los capturé, los del logo. De pronto algunos de ustedes pues necesitarán ver los del logo y solamente es darle clic con el gotero para capturarlos como tal. Este goterito que hay acá. Entonces, aquí pues le faltó trabajar en el normal, en el bomb, cambiar algunos brillos. Pero básicamente para que todas estas texturas que son alternas al proyecto se puedan adjuntar en el archivo que entregan. Lo que deben hacer es venir a File, Archive. Y de esta manera solamente con ponerle un nombre. Pues yo aquí lo voy a tirar al escritorio y darle Archive. Él lo va a empaquetar. Él hace un cálculo en pantalla negra que ahí realmente no se vio tan traumático. Pero miren que aquí tenemos el paquetico que tiene todas las texturas. Si yo simplemente le digo extraer en el nombre pues de la carpeta. Me va a crear una carpeta adicional y para mí va a ser muy fácil calificar. Porque lo único que yo haría sería abrir este archivo. Y 3D Max ya me engancharía todas las texturas que realmente se utilizaron en ese proyecto. Entonces ustedes no tendrían que adjuntar en ningún momento las texturas. Por eso en el instructivo se pide efectivamente al final el estudiante va a entregar los diseños 3D. O sea el producto y el logo empaquetados con la herramienta de Archive. Entonces como les acabo de decir eso generará un archivo .zip. Y además de eso un PDF que contiene los bocetos, las referencias del producto. Los diseños del logo en 2D y bueno obviamente el render que acabamos de aprender. Pues realmente eso es como en términos generales lo que dice el instructivo. Y es muy importante que cada uno lo lea. Porque ahí van a poder de pronto pulir todo lo que realmente se califica en el proyecto.